Estamos en el Club Junín, acompañados por los profesores de la disciplina volei, Manu y Marcos, también Claudio Yopolo, director de deporte del gobierno de Junín. Se está desarrollando un importante evento. Contanos, Manu, de qué se trata este abierto. Es un abierto sub-18 y sub-14, un abierto de carácter nacional. Tenemos equipo de Santa Fe, tenemos equipo de Córdoba, tenemos equipo de la provincia de Buenos Aires, del interior. Así que, bueno, la verdad que muy contento. Es un total de 20 equipos, más de 300 jugadoras. Y la verdad que se viene desarrollando sin ningún problema y con un ambiente hermoso que está habiendo en el club. Bueno, qué importante para la institución poder llevar a cabo, ¿no?, este tipo de eventos. Sí, por supuesto, porque sería como la prueba final de nuestro trabajo durante el año. Mostrar todo lo que hicieron las chicas durante todos los entrenamientos y todos los torneos que jugamos durante el año. Y poder volcarnos acá en el público nuestro sin un torneo local. La verdad que, aparte, a nosotros nos encanta y todo este público que está acá lo disfruta, la verdad que para nosotros es genial. Y además, rinde o reconoce a una ex jugadora de The Club, ¿no? Sí, bueno, el torneo se llama Abril García. Una jugadora que tuvo paso por nuestra institución, que hoy está en el CFC 5 de La Rioja jugando en carácter profesional. Y una jugadora que siempre sostiene el contacto con nosotros, siempre está interesada por colaborar, la familia. Y bueno, la verdad que es un orgullo poder llevar su nombre, poder reconocerla también. Y principalmente ver la felicidad de ella cuando elegimos que haya su nombre es algo muy motivante, no solo para nosotros, sino también para las nenas, que ven que ese camino se puede con esfuerzo y con dedicación. Bueno, Claudio Yopolo, como siempre, acompañando, estando presente, viendo el desarrollo de este tipo de disciplinas, el volei también nos acostumbra, periódicamente, a eventos de gran envergadura para la ciudad. Sin duda, bueno, el Club Junín, la verdad que hace un trabajo muy bueno, los profes, la comisión directiva, y nosotros como gobierno estar siempre cerca de todas las instituciones. Y bueno, hoy este es un evento nacional, como dijeron los chicos, viene gente de todos lados, que conoce a Junín, que trasciende, y bueno, hoy el Club Junín es sede de esto. A nosotros nos pone muy contentos, terminando un año hermoso en lo deportivo, con muchas actividades en toda la ciudad. Y bueno, nuestros representantes, que son los clubes, siempre nos dejan bien parados. Así que la verdad, como gobierno, como nos pide Pablo, siempre estar cerca de las instituciones, hoy está presente, visitándolo y acompañándolo. Pero bueno, felicitación a ellos, que son realmente los protagonistas, y las jugadoras que dejan todo adentro de la cancha para hacernos quedar bien.